Grupo Cero Televisión Hola ¿Cómo estás? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo van? Aquí estamos sin resaca Sin resaca, bueno Porque las que tienen resaca No han venido, se han quedado acostadas Después de la fiesta de ayer Que fue tan fuerte Es que no se sabe divertir, hombre Un poco de moderación Y trabajar Al día siguiente Así que Celebramos de una manera maravillosa El 80 cumpleaños Sí, qué lindo que fue Un cumpleaños muy lindo Con las características de esta época También festejar Un cumpleaños De una manera como virtual Y con 10 personas Es raro, ¿no? Es raro Este está siendo una época extraña A pesar de todo Bueno, seguimos Estamos inaugurando Una nueva epopecia Una nueva época, ¿no? Pero se sentía muy lleno el lugar Porque había mucha gente conectada Y era como si estuviese Aparte La poesía Al piano La canción La música El baile Bueno, y ha llegado Ha llegado un montón de felicitaciones Y de regalos Y de cosas Para celebrar con el maestro Desde muchos lugares del mundo Pues ese 80 aniversario Y también Yo decir particularmente Que me alegra Me emociona Pues que tantas personas Pues lean esa poesía Al maestro A Miguel Oscar Menaza Y al Grupo Cero Que son Amigos del Grupo Cero Allá En distintos lugares del mundo Que a lo mejor no conocemos Y que sin embargo Ellos no conocen Claro que nos siguen Por ahí Así que Celebramos La cuestión es estar ¿No? Claro Después que sea lo que sea Es muy fuerte Llega a cualquier rincón del mundo ¿No? Es un grupo de Grupo Cero Y Miguel Oscar Menaza Con esa poesía Que no sabemos ni siquiera ¿No? Que Menaza a veces cuenta Que fue Viajó a A Israel Creo que Y vio un cuadro suyo Y dijo Qué bonito ese cuadro ¿No? Y dice Es de usted Y claro El arte Y la poesía Y las palabras Viaja Pero a mí también Me han cotillado otra cosa A ver, a ver Y es que Es el cumpleaños Hoy justo no Es mañana Cuando estamos llamando El programa En los días de antelación No, esa soy yo Pero aquí tenemos Otra cumpleañera Hombre, compañera Felicidades Felicidades ¡Gracias, Norma! Felicidades Nuestra decana Que nos va abriendo el camino Así que Estás fabulosa ¿Quieres decir tu edad? Norma ¿Quieres que diga mi edad? Ay, no he llamado Me parece que es publicidad Para el psicoanálisis Y la poesía Es nuestro mejor ejemplo No, no, no La 28 No contesta La columna 24 No contesta No sé Me están llamando A ver ¿Quién es el 9 Poesía Más poesía? Cruz Esto Este mensaje Fue eliminado Buenos días Compis Tengo un imprevisto Se me pincha una rueda Así que estoy esperando Una gruja Gracias Con Laura Ah, porque después Tenemos poesía Más poesía Si ponemos en silencio El móvil Norma Estamos en televisión Y es muy molesto Sí, pero le vino genial Le vino genial En ese momento En ese momento Inapropiado Apago Bueno, ¿y de qué hablamos hoy, compañera? Pues yo estoy muy preocupada Sí No directamente Ya que soy una persona Que goza de salud Y además está bien atendida Por los servicios médicos Del grupo cero Que practican nuestra medicina Diferente a la convencional Pero estoy preocupada Porque parece que Tenemos que protegernos Frente a la medicina O frente a Bueno A ciertas prácticas Médicas Que te diagnostican mal Y te indican Tratamientos inadecuados Poniéndote En un Nuevo peligro Ya que no te tratan La patología que tienes Y además te generan Nuevas patologías Me parece Situaciones Alarmantes ¿No? Como que uno tiene Contrador médico Para que vigile Al otro médico Que te diagnostican ¿No? ¿Pero qué ha pasado? ¿Tienes algún hecho concreto? Tengo un hecho concreto Una persona conocida Cercana Se encontraba mal Y molesta Y bueno Le pide a un familiar Que le lleve al servicio De urgencias Para Bueno Para ver qué le pasa Y le indican Y le indican Que es un herpes Un herpes Y le ponen La indicación De herpes Nada Una cosa leve La persona va Y bueno Se pone la indicación Y no mejora eso Pasan la semana Va otra vez A urgencias Y le ponen A decir No, esto es un herpes Señora Está usted bien Indicada Y medicada Siga Y sigue pasando El tiempo Y eso no mejora ¿No? No sabe ya qué hacer Se encuentra mal Tiene dificultades De respiración Además tiene un historial Médico previo ¿No? Y claro Acude por otra circunstancia ¿No? A otra doctora Una doctora De medicina integrativa Que ya ustedes saben Que bueno Que nosotros Estamos Practicando ¿No? Ese tipo de Medicina Que considera Al paciente Como parte Activa Del proceso De curación Y que intenta Que las indicaciones Terapéuticas Sean lo menos Perjudiciales Pues para La integridad Del sujeto ¿No? Y esta médica Integrativa Le dice que para nada Señora Esto es un herpes Yo le voy a indicar Que ¿No? Que es un herpes Y le muestra imágenes Y tal Y si usted no tiene Ninguna de esos elementos Esto está mal Diagnosticado Y maltratado Maltratado Y Y le indica Que vaya A su doctor ¿No? Además una persona Que bueno Que ha tenido Previamente Ya digo Un historial médico De consideración Y cuando acude Creo que al médico O al servicio De urgencias O algo así Del hospital Pues ya Le hacen un TAC Y le hacen todo Y bueno Resulta que tiene Un nuevo cáncer Y no era la primera vez Que tenía cáncer Tiene un nuevo cáncer Además en un estado Ya evidentemente Avanzado Llevaba avisando Un tiempo Y nadie Había querido Hacer frente a eso Entonces bueno Es una situación Que pasa Luego hay un sujeto Psíquico Implicado en eso Pero claro Si uno acude A un sistema De salud Tiene que haber Un trabajo De diagnóstico Y un criterio Profesional Que no puede Corroborar El paciente Mismo ¿Lo atendió Un médico O lo atendió El que hace La limpieza En el hospital? Porque eso Es de De los primeros Reconocer un herpes Es una cosa Muy fácil ¿No? O muy Este Como para Confundirlo Claro Sin Sin Descartar Otras cuestiones ¿No? Hay una certeza Es un herpes Primera vez Segunda vez Es un herpes Están jugando A la certeza Cuando la ciencia Es investigación Tiene que haber Pruebas clínicas Además ¿No? Que tiene que ser seguido Porque no hay No hay paciente Porque esto No era una paciente Esto no llegó A ser una paciente Pero porque No hay médicos Tratantes Que hacen De los que llegan Un paciente Hay que hacer Una revisión Exauctiva Un paciente De arriba a abajo Un cuerpo humano Que está haciendo eso ¿Por qué Un herpes Que es nada más Que piel Y no Los intercostales Una falta de Formación Habrán confundido No el herpes Sale En los intercostales Es La antigua Culebrilla Que le decían ¿No? Era una cosa Que Pasados los 50 años Aparecía Porque todos Tenemos el virus De la varicela Es Es el mismo virus Que está activado Ahí Pero es una cuestión De una falla De diagnóstico ¿No? A la ligera Por falta de Psicoanalisis Porque claro Pueden ser las dos cosas Están formados Y no ven Porque están En contra del hospital O de los salarios O de no sé cuánto O es que no están formados Y la formación Ya es una patata En las facultades Mira Yo no conozco Como es la formación Médica en la actualidad Y supongo que Habrá profesores Habrá distintas Facultades Y distintas formas Pero yo conozco Un poco Lo que nos ha ido Hablando Menaza De su formación Como médico En la facultad ¿No? De esos maestros Que tenía Que eran Premios nobeles De ciencias Y es decir Que eran Que había maestros Y que había Un deseo De transmitir eso Y que había Una formación Que bueno Que en primer lugar Tiene que ser Teórica ¿No? De empollar Las materias Pero luego Tiene que haber Una conexión Con la clínica Y un trabajo Que vamos a atender Pacientes Pero claro Se basa No en los libros Solamente Sino se basa También en la experiencia De otros profesionales Que Y además Esta paciente Que tú cuentas Dice que otro cáncer más Así que ella tenía Una historia ¿No? Eso cuenta Pero Tenés una historia Clínica Con una historia De tres De tres ya cánceres Que padecí Tenés que ¿No? Ir a eso A ver qué es lo que se repite Ahí ¿No? Qué es lo que está repitiendo Claro Porque cuando un paciente Se queja de algo Tiene un motivo De consulta Aunque no sea Ese motivo De consulta Tiene un motivo De consulta No viene a llamar La atención Viene a llamar La atención Porque necesita Atención A lo mejor No es lo que se pensaba Pero tiene que ser Atendida por el profesional Y tiene En un servicio De urgencias Se tienen que hacer Pruebas Diagnósticas En conjunción Con Con ese historial ¿No? No se puede dar A la ligera Claro También la escucha Del paciente Es muy importante Porque si el paciente Te cuenta su historia O te lo dice ¿No? Cuando va a verte Pero no escuchas Lo que te está diciendo Es que claro Es muy difícil Trabajar Sin tener en cuenta El psiquismo Del paciente Y ahora mismo También se actúa así Se trabaja Como de una manera Muy parcializada Muy especializada Que al final La especialización Esa que tienen Tampoco sirve para mucho Porque se confunde Un herpes Con un cáncer Entonces Claro La medicina integrativa Incorpora el psicoanálisis En el sentido De que también Incorpora el psiquismo Y como está implicado En la enfermedad Del cuerpo Porque Claro Pero han hecho De la medicina Como de la educación Un negocio Entonces En primer lugar Ahora para recibir Una buena atención Tienes que tener Una buena cartera Y comprar eso Y Un médico Que atiende En tres minutos A un paciente Y que está No hay médicos Que están Que están saturados Que están angustiados Que están Todo el día trabajando Que le pagan poco Que se pelean Con el residente Con el adjunto Y me han dicho Que están pagándole Diez Diez euros La hora A las limpiadoras Lo hiciste Y luego los políticos Y luego no sé quién Y luego no sé cuánto Y luego todo el dinero Que pagamos los contribuyentes Se va por otros lados ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Bueno, ahora Están movilizándose En Madrid Muchos de ustedes Preguntan ¿Cómo está Madrid? Yo digo Bueno, está bien Pero está bien Porque yo estoy bien Y porque mi entorno Está bien Pero no está No está nada bien Ahora, viste Que han cerrado Distintos barrios Así que el encierro Ahora, ¿no? Como si fuesen Pequeñas áreas Cerradas Esto se llama En donde hay más Entonces son como Encierros raros También, ¿no? La gente se está quejando De si hay discriminación Es que hay discriminación O por qué A ellos No los dejan salir Del barrio Ahora Mira, hay que decir No solamente No, de ciudad a ciudad Del barrio No los dejan salir Pero hay que decir Que esto es una consecuencia No de seis meses Un año atrás Desde hace ocho años La Comunidad de Madrid Viene recortando El presupuesto Del metro de Madrid Viene recortando Los horarios Hay menos personal Hay menos frecuencia Uno de los problemas Que existen La mayoría de esos Barrios populares Son personas Trabajadoras Obreras Que se tienen que desplazar Y que además Hacen la limpieza doméstica Los cuidados Los mayores Que son Trabajadores fundamentales Que cobran poco Y que además Si no trabajan No cobran Y tienen que sostener A sus familias Tienen que coger El metro Porque claro Los ricos No cogen el metro Pero el metro Ustedes verán Las imágenes Y está todo Lleno de gente Es decir Es un vehículo Precisamente De transmisión Del virus Porque no hablan De eso Los representantes O los gobernantes De la comunidad Porque están Discriminando Una parte De la población Hablando De que Sus modos De vida Facilitan La propagación Del virus La idiosincrasia De esa gente Le dice La presidenta De la comunidad De Madrid Entonces el problema Yo creo que no es el virus El problema Son los prejuicios Y es la corrupción Y es la desfachatez Que gobierna Es no poder Reconocer Todo lo que arruinaron Porque esa Política De la privacidad En la educación Y en la salud No funciona No se dan cuenta Que no funciona Lo que pasa Que a ellos Les llenan Los bolsillos Porque en estos años Lo que ha aumentado Son los colegios privados Y concertados La educación paga Y la salud Privada Ellos se están Enriqueciendo Además Esta propia comunidad Está pagando A hoteles Está montando Un hospital De campaña Y no sé qué Está pagando Contratando Servicios privados Para las pruebas De detección Es decir Millones y millones Que van a sus manos De personas De su Élite económica De su entorno político Eso es una corrupción Gravísima Y además Todas las medidas Que se están tomando Con respecto al virus Son socioeconómicas Porque el virus Es una realidad Y además Ayer me enteraba Que decía la doctora Alejandra Menaza Que es un virus Que han estudiado Las mutaciones Que tiene Tiene 14.000 mutaciones Es decir que Por eso es tan contagioso También Porque muta Va cambiando Claro Claro Se adapta Se adapta todo el tiempo Se adapta todo el tiempo Se modifica todo el tiempo Quiere invadir Que es una cosa Muy peligrosa Porque normalmente Una vacuna Requiere 13-14 años De investigación En un año O sea que hay muchas cuestiones Económicas Y toda la cuestión Todas las medidas Que se toman Son socioeconómicas Pero que el virus Está ahí Que los criterios sanitarios Están dando Muy poca importancia Las medidas Que se supone Que se iban a tomar Para poder abrir El confinamiento Y hacer la transición A esa nueva normalidad Tampoco se han tomado Entonces claro La población Está en peligro Y además hay que decir Porque claro No se han tomado Pero también hay medidas Que no se toman Porque seguimos Sin aprobar Los presupuestos Generales del Estado Llevamos como 3 o 4 años Que no se aprueban Los presupuestos Que si no los aprueban Europa nos da las ayudas Que iba a dar Ayudas que son necesarias Pues bueno Para esas personas Que no están pudiendo Desarrollar Su labor profesional Y que van a tener Unos subsidios Que apoyan Esta situación de pandemia No es que vayan a subvencionar A los vagos Señoras y señores Van a apoyar Esas personas Que no pueden trabajar Porque hay Una situación social De gravedad Como tú dices Pero más allá De la aprobación De los presupuestos Que es verdad También ha habido Muchas diferencias Entre comunidades autónomas De comunidades De comunidades que se comprometieron A hacer esas medidas No lo han hecho Y otras que se supone Que tienen menos casos Y sí que han implantado Pues más rastreadores Digo más cuidado Pero recuerda Que cuando el gobierno Tomaba las medidas De confinamiento De todo el Estado Hubo las críticas Que recibieron De que no puede ser Que es un dictador Que es una imposición Ahora que él dice Bueno Cada uno que gestione Sus competencias Se vuelve a ver Como hay lugares Donde se preocupan Por la salud pública Y lugares Donde no es así En Andalucía Están subvencionando A las familias Para que viajen En la comunidad Para que hagan turismo Y en Argentina Está la gente En la calle Criticando al gobierno Y pone La OMS Miente No sé Virus no mata Se habían carteles así Bueno aquí había Acordáis Que había manifestado En plena pandemia Diciendo que Aquellos que no cocinan Que tienen criados Y tal Salían con las cacerolas Que es un instrumento Que desconocen Salían a Pero esto Es un tema político Digo que al final Ideológico Yo creo Ideológico Que no tienen en cuenta La realidad Porque Si tendrían que estar Todos luchando Contra el coronavirus ¿No? Protegiendo a la población Del coronavirus Pues no Es toda una cosa Ideológica De a ver Quién puede más Quién saca más votos Hay amos y esclavos Y como esclavos Hay muchos Pues si unos mueren Da igual Pero tampoco Es un virus Que no respetan Su posición socioeconómica Claro Claro Al principio Parecería de que Esa es una situación Que tenemos por el sistema Pero situaciones donde ellos están dándolo todo, pero los medios que les facilitan no son todos. Hay falta de ayuda de otros empleados, de otros profesionales, de que haya turnos, de que haya medios de protección, de que los pacientes no estén en la calle esperando o vacinados, que además eso propaga el virus. También bajo esas condiciones tan estresantes, ¿cómo van a trabajar bien? ¿Cómo van a hacer los diagnósticos? Más allá de la formación hay algo sobredeterminante. Es el sistema el que determina cómo se trabaja o cómo no. Entonces hay que modificar eso. La salud y la educación son necesarios y bienes universales, derechos universales de todos. No hay progreso si eso no es un bien de todos. Si tiembla esos pilares, el sistema no va, no funciona. Los trabajadores enfermos, entonces como que no puede ser. Claro, que también como no se piensa el trabajo, nada más que la especulación y el sistema al final peta, como está pasando. Mientras que en otros países donde se da prioridad al trabajo, a la educación y a la salud, pues están floreciendo, ¿no? Véase China o… Bueno, pero está prohibido hablar de China, ¿eh? China es malo. Dictador, dictador. De antemano. Pero vemos que viven mejor, ¿no? Ahora los chinos. Digo, si comparas China con Estados Unidos, pues ves que… Hola, buen día, Clemón. Hola, Clemón. Buen día. ¿Estás desayunando? ¿Has madrugado hoy? ¿Madrugadora? Bueno, justamente por eso. Tengo un poco de retraso, ¿ves? Tengo ahí un… Debemos llamarla retrasada. ¿Cómo? ¿Qué tal? Muy buenas. Estamos acabando, estamos acabando. Lo mejor ha pasado. Me imaginé, me imaginé, pero dije, mejor venir y saludar. Has llegado al broche final. Al broche final. Pues he terminado el vídeo. Nada nuevo bajo el sol. Estamos… Sí, me dijeron, me dijeron que… Sobre la salud, ahora, ¿no? Claro, qué fuerte, ¿no? Cómo pegan ahí, ¿eh? Cómo, qué… Porque también cuando decimos que es el eslabón débil, pero también es donde atacan, ¿no? Cómo están atacando por ahí, ¿no? Donde nos ponemos a meter nosotros, pero a la vez es donde ellos también, ¿no? Cómo pegan ahí en la educación, como… Dedo en la llaga, ¿no? Digo, que somos muy débiles ahí, ¿no? Muy débiles, muy sensibles. Sí, sí. Recuerden llegar al número de víctimas como en la guerra, ¿no? Ya pasó eso. ¿Ya pasamos el número de víctimas de la última guerra? Sí. No, pero por ejemplo, en Madrid hay 30.000 muertos ya. Sí. Y también desaparecidos, como si fuese la cifra aquella que se repite, ¿no? De la represión en mi país, donde hubo 30.000 desaparecidos, ¿no? En manos de la policía, en manos de las Fuerzas Armadas, en manos de ellos que te tiraban vivo al Río de la Plata. Y además que eran todos los jóvenes, eran los fuertes, los jóvenes, ¿no? Pero digo, la cantidad… Digo, que en psicoanálisis, ¿no? Que están… Es una manera también de poder pensar que están reclamando, ¿no? El psicoanálisis. Vengan, vengan, socorro, socorro. Que sin vosotros no podemos. Bueno, yo creo que un consejo optimista y positivo de todo esto que sacamos es que, ¿no? Una cosa es ese funcionamiento y otra cosa también es nuestro propio deseo, las cosas que uno… A las medidas que uno puede tomar, que uno puede tomar medidas para su salud mental y comenzar su psicoanálisis. Los recomendamos desde hace mucho tiempo y no es ninguna tontería. Vemos los efectos, que está la medicina integrativa, que está el ozono, todas esas otras medidas de salud que nos ayudan a vivir mejor, que nos ayudan a restablecer ciertas cosas que la medicina tradicional ni las tiene en consideración. Y hay enfermedades que se cronifican, porque la medicina no las ve, pues a uno se cree que la vida es así. Y tiene que cambiar. ¿Otra de ella? ¿Que se incorpora? Quería agregar que el herpes también es… se instala cuando hay bajas defensas y que últimamente he escuchado varios casos de personas con herpes. Herpes oftálmico, facial… Bueno… Pero es que… En ese caso el herpes era un cáncer, el diagnosticaron herpes. Ese es el tema. Bueno… Que también era un sistema inmunológico deprimido, pero ya mucho más grave. Pero sí, el estado de la población, o un porcentaje grande de la población, es malo. Es decir, ahora que estamos ahí más pendientes de las investigaciones de Alejandra Menaza y que estamos viendo eso, esos pequeños detalles, esas analíticas que tienen en cuenta ciertos virus, la medicina tradicional, eso no lo ve. Y sin embargo, ella está interesada, o esa medicina que practica, está interesada en ver esas cosas que tienen unas repercusiones muy importantes en el desarrollo luego de enfermedades graves, ¿no? Hay que volver, ¿no? No solamente volver a Freud, sino volver a… A la medicina. ¿Eh? A la medicina, cuando la medicina era el arte de curar. De curar. Y esto de curar. Y de arte, nada, ¿no? Me parece que se… Claro, porque también está la idea, claro, de que la gente piensa que nace con salud, ¿no? Que la salud viene dada, ¿no? Que también es esa idea por no cuidarse, porque claro, lo… ¿No? Respecto a lo que no es muy interesante, porque se está utilizando en la seguridad social en unidades del dolor. Pero los mismos médicos que están implementando en la seguridad social esos tratamientos tienen, soportan una guerra brutal, digamos, que no permiten que las nuevas técnicas entren, porque claro, serían tratamientos incluso más… Que los que se implementan con los remedios alopáticos. Recordemos que nos tenemos que marchar, porque tenemos un programa fabuloso. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno. Así que, bienvenida Laura, que se incorporó, pero para saludar. Para despedirnos, para despedirnos. Nos vemos la semana próxima en ellas, aquí el miércoles, para ustedes, vivas y coleando. Coleamos y salimos. Besito, hasta la semana que viene. Chao, chao. Adiós, adiós. Chao, chao. Canción desesperada y festejo el verano, como a mí se me canta. ¿Sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? No, psicoanalizarse es hablar con alguien que, aunque no te diga nada, sabe lo que te está pasando. Departamento de Clínica Grupo Cero. Somos especialistas en psicoanálisis. Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online. Llama al teléfono 91758-1940. Pintando en casa. Un espacio de creación. Conversaciones. Música. Actualidad. Poesía y mucho más. Con Miguel Oscar Menasa. En Grupo Cero Televisión.